Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy les traemos una maravillosa combinación del recorte famosísimo del comandante CR7. Así que amantes de Cristiano Ronaldo estén atentos a este mega tutorial, a este super regate, para que así lo puedas aprender de una manera épica. Te recomiendo que practiques cada paso a detalle para que así te salga a la perfección en tus partidos reales. Y bueno, amantes del fútbol, sin más por agregar, empecemos con este vídeo tutorial. Antes de empezar con el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también que esta regata se puede aplicar para cualquier tipo de fútbol, ya sea fútbol once, fútbol calle o fútbol sala. Ok chicos, primer paso, vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna no dominante, de forma diagonal, dirigiéndolo hacia nuestra pierna derecha. Y cuando este se encuentre en movimiento y esté pegadísimo hacia nuestra parte interna de nuestra pierna derecha, haremos el famosísimo corte de CR7 que están viendo en pantalla. Cuando hagamos este paso, el balón se encontrará en curso en frente de nosotros, hacia nuestro lado no dominante o hacia nuestro lado izquierdo. En este momento, como segundo paso, vamos a hacer un cambio de dirección bruscamente hacia nuestro lado derecho o lado dominante, con la parte interna de nuestra pierna no dominante, para que así le quebremos la cadera a nuestro rival de un lado hacia el otro. Concluiremos este regate uniendo los dos pasos que les mencioné anteriormente, y así tendremos una combinación explosiva del mismísimo comandante. El tip o consejo que les doy para este regate es que como primer lugar, practiquen demasiado. No porque vean pocos pasos significa que sea fácil, no 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 cracks, sino que deben de ponerlo en práctica cada paso para que así les pueda salir a la perfección. Segundo punto, que lo hagan de manera rápida para que así el rival no sepa para dónde va el baloncito y al último lo sorprendamos. Y tercer tip, que lo hagan de manera creíble y exagerada para que así el rival piense que si se nos va el balón hacia un lado, pero al último lo rescatemos y nos lo llevemos de una manera majestuosa. Espero que os haya gustado este maravilloso tutorial y no olviden ponerlo en la descripción. hacerlo en práctica para que así puedan humillar, derribar a sus adversarios. Comenta aquí en la parte de abajo de qué otro tipo de contenido quieres que subamos a este preciado canal. Sin más, por el momento me despido. Yo soy su amigo El Vecino. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.